Me fue bien, gané estas tres medallas por lo visto que estuvo muy chévere, conocí también amigos y que este patinaje me gusta. Muy bien, gané cuatro medallas y la competencia no es que estuvo fácil, estuvo reñida. Los competidores son muy fuertes ya que es una competencia nacional. Que se esfuercen mucho y que nunca dejen el deporte.